bienvenidos sean todos a esta su comunidad informática que veremos en este vídeo vamos a ver las tablas principales de sap rp así que vamos a dar por un documento que tengo acá para compartirlo con ustedes un recorrido a todas las tablas principales ordenada por categoría así que sin más preámbulo te invito a que te suscriba al canal que activa la campanita de notificaciones para que este tipo de contenido no te lo pierda y comparte estas buenas prácticas con otras personas recuerda que si tienes inquietudes me la dejas en la sala de comentarios que con mucho gusto te estaría asistiendo así que vamos a compartir pantalla para que veamos de qué le estoy hablando este es un listado de las tablas principales le damos el respeto al creador de este blog en donde este pdf pues vamos a hacer una un recorrido breve así de de todas las tablas y su contenido agregado por categoría entonces aquí tenemos este pdf yo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo descarguen y así pues tengan tiempo de estudiarlo y analizarlo porque es este es importante saber al momento de nosotros introducirnos al al mundo de sap pues el componente las tablas que forman la estructura de esa entonces es importante conocer las tablas que lo conforman entonces aquí el listado de tablas por módulo esto es importante aquí tenemos el módulo de materiales y producción estas son las tablas que lo conforman mirenla acá aquí está la famosa mar que es la tabla pues que contiene todos los materiales y éste serían todas todas ellas por módulo gestión de stop aquí estarían documento material ya todas las personas que tienen ya este conocimiento de sap que lo han utilizado el rp pues ya sabrían de que le estoy hablando documento material planificación de necesidades necesidad planificada pronóstico realmente aquí están todas esas tablas principales gestión de almacén una de las que yo utilizo mucho una de las que yo utilizo mucho lista de materiales no hoja de ruta es esta documento de compra esta tabla yo la utilizo mucho o sea las informaciones que provienen de esa tabla pues yo la utilizo mucho es importante es importante destacar vamos a agregar un poco acá ahí es importante señores de que este es un conocimiento que va totalmente gratuito para ustedes si no te ha suscrito al canal pues suscríbete suscríbete porque este es un una información de valor que te gustaría tener actualizada y activa la campanita para que no te pierdas estos contenidos entonces aquí está este pdf yo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes tengan acceso a él y aquí estarían todas las tablas principales ordenada por categoría para aquellas personas que utilizan pues la la transacción sq y esta transacción que tenemos acá para aquellos que la utilizan saben utilizarla ya tengo vídeo en el canal de haciendo query y consulta a tablas entonces es muy útil conocer la información de dónde proviene para entonces hacer una consulta a dichas tablas también tengo un vídeo que les enseño de cómo nosotros podemos saber de dónde proviene una información de un campo de dónde proviene es importante saber esos señores entonces ya si yo quisiera por ejemplo ver ver de dónde la tabla por ejemplo mara si yo quisiera ver el contenido o quisiera simplemente ver el contenido de documento comercial copio esa tabla vengo a la transacción acá c11 pongo la tabla y la visualizo y aquí pues tengo ya la estructura completa de esta tabla esta es una tabla transparente y aquí pues yo me relacionaría mucho más con los campos etcétera etcétera entonces este documento estará en la descripción del vídeo ya ustedes lo van a escudriñar por completo aquí solamente le vamos a dar pues una simple introducción ya saben que las tablas están por categoría y así se le hace mucho más fácil pues encontrar el departamento o la categoría que usted maneja así que este era el vídeo que te quería compartir conoces un poco más la tabla de sap rp para que te adentres cada día más a este el mundo interesante de este conocimiento de sap así que pendiente al próximo vídeo que será muy interesante suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y comparte esta buena práctica con otras personas si tienen inquietudes me la deja en la sala de comentarios que con mucho gusto te estaría asistiendo será hasta una próxima bye bye